Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete. Buenas noches, Noctámbulos. Una entrega más de este espeluznante diccionario. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Diccionario infernal de Colin de Plancy. Akiva, rabino del primer siglo de nuestra era, que de simple pastor llegó a ser un sabio de mérito, llevado por la esperanza de poseer a una doncella de la cual estaba enamorado. Los judíos dicen que fue instruido por los espíritus elementales, a los que sabía conjurar, y que en sus bellos días tuvo hasta 24.000 discípulos. Crece el autor del famoso libro, atribuido por algunos a Abraham, y también a Dan, titulado, Hetzirah, o de la creación. Impreso por primera vez en París, en 1552, y traducido en latín por Postel en Mantua, el año 1562. Es una obra cabalística muy antigua y muy célebre, dice el Dr. Rossi. Algunos dicen que su autor es Akiva, y otros la creen compuesto por un escritor anterior al Talmud, en el que se hace mención. El título de esa obra lleva el nombre de Abraham. Alain de Lis, Bernandino, obispo de Auxer, en el siglo XIX, autor de la Explicación de las Profecías de Merlin, las que compuso por los años 1170, en razón de lo mucho en boga que andaban estas profecías. Otro Alain de Lis, apellidado el Dr. Universal, que vivía en el mismo siglo, ha dejado a los alquimistas un libro titulado, Dicta de lápide filosófico, en octava, Ley de 1600, obra que algunos atribuyen a un alemán llamado Alano. Alari, Francisco, melancólico que hizo imprimir en Rouen, el año 1701, la profecía del conde Bombasto, caballero de la secta de los Empíricos, sobrino de Paracelso, publicada en el año 1609, sobre el nacimiento de Luis el Grande. Alastor, demonio severo, gran ejecutor de las sentencias del monarca infernal, ocupando casi el mismo destino que Némesis, Zoroastres le llama el Verduco, Orígenes dice ser el mismo que Azazel, y otros le confunden con el ángel exterminador. Los antiguos llamaban Alastores, a los genios malévolos. Plutarco dice que Cicerón, por odio contra Augusto, había ideado matarse junto al hogar de este emperador, para ser su Alastor. Alberto el Grande, llamado también Alberto el Tautónico, Alberto de Colonia, Alberto de Erratisbona, Alberto Grotus, sabio dominico, puesto en el número de los mágicos por los demonógrafos, y en el de los bienaventurados por los dominicos, obispo de Erratisbona, etc. Nació en la suavia en Lachfin, sobre el Danubio, en el año 1203, y según dicen fue el hombre más curioso, de un talento muy grosero en su juventud. Hízose poco a uno de los mayores doctores de su tiempo, y al hacerse viejo volvió a su antigua estupidez, lo que dio margen a decir que fue transformado de asno en filósofo, y de filósofo en asno. Añádese que desalentó en sus primeros estudios, por lo duro de su ingenio. Vio en sueños a la Santa Virgen, que le abría los ojos del entendimiento, después de lo que se hizo un águila, y supo todo cuanto se podía saber. Actotunsebile activ. Murió en Colonia a la edad de 87 años, e imprimieronse sus obras en 21 tomos en folio, publicándolos en 1651, Pedro y a mí, Dominico, cuyos escritos después de conocidos, han destruido algo la colosal reputación de Alberto. Atribuyésele un libro de secretos maravillosos, del que hablaremos luego, pero en el que no tuvo la menor parte. Mateo de Luna le atribuye falsamente la invención del cañón de grueso calibre, del arcabús y la pistola, pero nada se encuentra en los otros autores que favorezca esta opinión. Según unos, trabajó en la piedra filosofal. Mayer dice que Santo Domingo la descubrió y que aquellos a quienes la había dejado la comunicaron a Alberto el Grande, que con este medio pagó sus deudas y dio el secreto a Santo Tomás de Aquino, su discípulo. Alberto el Grande tenía una piedra en la que estaba en relieve una serpiente, a la que concedía la virtud de que si se colocaba en un lugar frecuentado de serpientes, les atraían todas. Como era un insigne mago y hábil astrólogo, hizo un autómata dotado de la palabra que le servía de oráculo y resolvía todas las cuestiones que se le proponían. Estuvo, según dicen, treinta años en componerle, con metales bien escogidos y bajo la inspección de los astros, al que llaman el androide de Alberto el Grande. Este autómata fue aniquilado por Santo Tomás de Aquino, su discípulo, que lo rompió a palos pensando que era una obra o un agente del diablo. Dícese que Virgilio, el Papa Silvestre II y Roger Bacon tuvieron también sus androides a los que miraban con sus oráculos. Pero se dice que Alberto el Grande consultaba a su autómata. Podría también decir que el criador consultaba a la criatura. Puede ser que Alberto el Grande hiciese una estatua que admirase en aquella época. Pero ¿qué hubiesen dicho entonces si alguno hubiese poseído el famoso autómata de Campilo o las obras maestras de Bacanson? Este pastor que tocaba el camarillo con tanta limpieza y precisión, acompañándose del tamburino. Y aquel pato que grasnaba, volaba, se zambullía en el agua, bebía, tomaba los granos, los tragaba, los digería por disolución, los despedía por las vías ordinarias y que imitaba finalmente todos los movimientos de un animal con vida. Cuéntese también como una de las brujerías de Alberto el Grande, que estando en Colonia, dio al rey de los romanos, Guillermo Conde de Holanda, un espléndido banquete en el jardín de su claustro, en donde en el rigor del invierno hizo aparecer todos los adornos de la primavera, que se desvanecieron terminado el banquete. Estas maravillas es verdad que debían herir la imaginación del siglo de la ignorancia en que vivió Alberto, pero lo que él mismo llamaba sus operaciones mágicas eran únicamente de la magia blanca y a este gran hombre no se le tendría en el día por brujo. Del modo como la Santa Virgen reanimó a Alberto el Grande, impidiéndole que se desesperase. Habiendo entrado Alberto en la orden de Santo Domingo, y no encontrando en sí ninguna facilidad para aprender las ciencias, resolvió dejar la vida religiosa. Había ya colocado una escalera para saltar las paredes del convento y fugarse. Cuando percibió cerca de él cuatro señoras de una fisonomía muy respetable, dos de ellas le impidieron subir, la tercera le preguntó por qué se decidía a una retirada tan vergonzosa, y en contestación expuso su incapacidad, y la señora le empeñó en implorar el socorro de la bienaventurada Virgen Reina de los Cielos, que era la cuarta de las que estaba viendo, y le dijo os ayudaremos a rogar. Accedió luego a Alberto a este consejo, pero esternándose ante María, y le manifestó su pesar. Preguntólele a la Virgen qué ciencia quería poseer, y como a joven prefirió la filosofía, o ciencia natural, o la teología, o ciencia divina, concedióle María su demanda, pero le dijo ya que prefieres una ciencia profana, a la que te hubiera hecho conocer a mi hijo, al fin de tus días perderás tus conocimientos, y caerás de nuevo en la estupidez. Desapareció la visión, y Alberto se vio otro hombre, abrióse su concepto, y ya nada le pareció difícil, adquirió el sobrenombre de Grande, y fue obispo de Ratispona. Finalmente llegó el tiempo del castigo, tres años antes de su muerte, desvaneciéndose todo su saber, y recayó en un estado peor que el de su infancia. Aceptó este castigo con resignación, y pasó los tres últimos años de su vida, en una gran sencillez de costumbres, sin omitir nada de las prácticas de la vida religiosa, después de lo cual se le canonizó, porque los dominicos le han colocado en su calendario. Los admirables secretos de Alberto el Grande, conteniendo muchos tratados sobre la concepción de las mujeres, las virtudes de las hierbas, de las piedras preciosas, y de los animales, aumentados con un compeño curioso de la fisonomía, y un gran preservante contra la peste, las fiebres malignas, los venenos y las infecciones del aire, sacados y traducidos de los antiguos manuscritos del autor, que no habían aún aparecido. Este fárrago no es de Alberto el Grande, sin nada de criterio. Encuéntrase de todo hasta un tratado de estiércoles, que, aunque miles y despreciables, son sin embargo muy dignos de estimación, si se sirve de ellos como se prescribe. El autor empieza con una oración, después de la que se encuentra el pensamiento del príncipe de los filósofos, que opina que el hombre es lo mejor que se haya en la naturaleza. Atendido que existe en él una gran simpatía entre él y los signos celestes, que está fuera de nuestros alcances y que, por consiguiente, nos es superior. El libro primero trata de la generación del embrión, de la manera en que se forma el feto, la influencia de los planetas sobre el nacimiento de los niños, del maravilloso efecto del cabello de las mujeres, de los monstruos, del modo de conocer si una mujer está encinta de un niño o de una niña, de si una doncella ha perdido su virginidad, del veneno que las viejas tienen en los ojos y de los medios en que se han de emplear para tener un hijo varón o hembra. Todos estos absurdos son fastidiosos y asquerosos a lo sumo. Veas en el libro segundo de las virtudes de ciertas piedras, de ciertos animales y las maravillas del mundo, de los planetas y de los astros. El libro tercero presenta al principio el hermoso tratado de los estiércoles, luego maravillosas ideas sobre la orina, las chinches, los zapatos viejos y la pobredumbre, secretos para ablandar el hierro, para manejar los metales, para dorar el estaño y para limpiar la batería de cocina. Finalmente, el libro cuarto es un tratado de fisonomía con sabias observaciones sobre los días dichosos y desgraciados, de los preservantes contra la fiebre, de los purgativos, de las recetas de cataplasmas y de otras cosas muy inocentes. En su lugar referimos cuánto tienen de curioso estas extravagancias y sin duda que el lector encontrará como nosotros algo admirable que se vendan cada año, 20.000 ejemplares de los secretos de Alberto el Grande a los pobres habitantes de los campos. El sólido tesoro del pequeño Alberto o secretos maravillosos de la magia natural y cabalística, traducido exactamente del original latino, titulado Alberti Parvi Lucy Liber de Mirabilibus Nature Arcanis, adornada con láminas misteriosas, pues son láminas de talismanes. Tampoco tiene parte alguna Alberto el Grande en esta otra colección de absurdos, mucho más peligrosa que la otra, aunque no se encuentra en ella como lo creen los paisanos, el modo de evocar al diablo. Se prohibió alguna vez este libro y entonces se ha vendido sumamente caro. Encuentres en él el modo de anudar y desatar la agujeta, la composición de diversos filtros para inspirar amor, el modo de saber por medio de un sueño con quien se casará, secretos para hacer bailar una doncella desnuda, para ganar en el juego, para restablecer el vino que se ha echado a perder, para hacer talismanes cabalísticos, descubrir tesoros, prevenir la infidelidad de las mujeres, servirse de la mano de gloria, componer el aguardiente y el fuego griego, la liga y el bastón del viajero, el anillo de invisibilidad, el polvo simpático, el oro artificial y en fin remedios contra las enfermedades y modos de guardar el ganado. Alberto de San Jaime, monje del siglo XVII, que publicó un libro titulado Luz a los vivos por la experiencia de los muertos o diversas apariciones de las almas del purgatorio de nuestro siglo, un tomo en octava, Lyon, año de 1675. Algunos de sus lances se explicarán en esta obra. Albigenses, especie de maniqueros cuya herejía fue muy exparcida por el Landedoc a fines del siglo XII, Santo Domingo que estableció entonces la Inquisición, predicó contra ellos una cruzada cuyo héroe fue Simón de Montforte. Todos saben el horrible saqueo de Becires. Al entrar en esta ciudad tomada por asalto, los jefes de los cruzados preguntaron al legado del Papa qué debían hacer en la imposibilidad en que estaban de distinguir los católicos de los herejes. Matadlos a todos, contestó el legado. Dios ya reconocerá a los suyos. Mujeres, niños, ancianos, fueron asesinados cruelmente. Suponían que Dios había producido a Lucifer con sus ángeles, que Lucifer, hijo de Dios, se había revelado contra él, que había sido echado del cielo con todos los cómplices de su delito y que en su destierro había creado este mundo que habitamos y sobre el que reinaba. Añaden que Dios, para restablecer el orden, produjo un segundo hijo, que fue Jesucristo, a quien hacían principio del bien, mientras que miraban a Lucifer como principio del mal. Albinos, nombre que los portugueses han dado a unos hombres sumamente blancos, que por lo común son hijos de negros. Los negros los miran como monstruos y los sabios no saben a qué atribuir esta blancura, si no es a la imaginación de las negras, que puede ser tan violentamente herida por la vista de un hombre blanco para producir este fenómeno. Los albinos son pálidos como espectros y sus ojos débiles y lánguidos durante el día son brillantes a la luz de la luna. Los negros que atribuyen a los demonios de piel blanca miran a los albinos como fruto del comercio de sus mujeres con el diablo. Los negros les combaten fácilmente durante el día, pero llegada la noche los albinos son los más fuertes y se vengan. En el reino de Loango se tiene a los albinos por demonios campesinos y son un tanto respetados. Además, los albinos no son todos hijos de África. Enseñabase en Lila a principios del año 1820 una joven albina inglesa que se puede mirar como un prodigio de hermosura y encantos. Veíase el retrato que hicieron de esta maravilla los que la admiraban. La joven albina tiene unos 18 años. Su aspecto ofrece algo de ideal y aéreo y se le podría tomar por un ángel. Sus largos cabellos, cejas y párpados son de un blanco plateado y lustroso. El blanco de sus ojos se asemeja al alabastro. La niña mirada de cerca parece del más hermoso rojo de coral y de algo lejos de color de rosa. La belleza y finura de su piel puede compararse al transparente de la cera. Todos los rasgos de su fisonomía son perfectamente regulares. Todas sus formas sumamente atractivas y sus movimientos llenos de gracia. Posee muchos talentos agradables, particularmente el de la música que cultiva con éxito. Su voz es suave y melodiosa y este hermoso prodigio parece solo nacido para cautivar a Europa. Ignoramos lo que se hizo esta joven. Bocio dice que hay en la guinea poblaciones de albinos, pero ¿cómo existirían estas poblaciones si según se dice los albinos no se pueden reproducir? Parece además que los antiguos conocían ya este fenómeno. Aseguran, dice Plinio, en su historia natural, que existen en Albania algunos individuos que nacen con cabellos blancos, los ojos de perdiz y que no ven claro sino durante la noche. Él no dice que esto sea una población, sino algunos sujetos que padecen esta enfermedad particular. Muchos animales tienen también sus albinos, añade M. Salgués, y los naturalistas han observado cuervos blancos, mirlos blancos, topos blancos, cuyos ojos son colorados y pálida su piel y su organización más débil. Pueden unirse a los albinos los lamparones de vales, los santurrones de los pirineos, que son unas criaturas inferiores y desgraciadas, cuyo infeliz estado debe es de servir para moderar nuestro orgullo. Alborac, burro de Mahomba y uno de los diez animales que colocó en su paraíso, cuenta este que al momento de partir para su viaje a los siete cielos, el ángel Gabriel le llevó al jumento alborac, más blanco que la leche, que tenía la cara humana y la mandíbula de caballo, como todos saben. Sus ojos brillaban como estrellas y los rayos que de ellos salían eran más cálidos y penetrantes que los del sol en su mayor fuerza. Extendió sus dos grandes alas de águila. Mahoma se le acercó, pero él se puso a tirar coces. Estate quieto, le dijo Gabriel y obedece a Mahoma, a lo que contestó el jumento. El profeta Mahoma no se montará hasta que hayas obtenido de él que me haga entrar en el paraíso el día de la resurrección. Díjele estuviese tranquilo, añade Mahoma en la narración que hace de su viaje y le prometí conducirle al paraíso conmigo y al momento dejó de tirar coces, colocóse el profeta sobre su espalda y al momento echó a volar con más ligereza que el rayo, encontrándose luego a las puertas del templo de Jerusalén. El Alcorán hace mención de esta maravillosa cabalgadura, la que era un poco mayor que un asno y más, pequeña que un mulo. Los doctores musulmanes aseguran que a cada paso que daba, andaba tal el trecho que la mejor vista podía alcanzar. Al Bumasar, astrólogo del siglo IX nacido en el Corazán, conocido principalmente por su tratado astrológico titulado Millares de Años, en el que afirma que el mundo no ha podido ser creado, sino cuando se hallaron en conjunción los siete planetas en el primer grado de Aries, y que terminará cuando estos siete planetas, que en el día lleguen a doce, se reunirán en el último grado de Pisces. Hágase preciso en Alemania que varios tratados de astrología de este escritor, pero solo citaremos aquí el Tractatus Florum Astrologia, en cuarta, impreso en Augsburgo, el año 1488. Albunea, Sibila Décima, llamada también Tiburtina, porque se la honraba como a una divinidad en Tibur, hoy día Tivoli. Representársela con un libro en la mano, hizo versos contra el adulterio y la sodomía, predijo que Jesucristo sería rey del mundo, y que nacería de una virgen en Belén. Al menos si se le atribuyen malos versos, encuéntrase también en ella esta profecía, hecha en los primeros signos de nuestra era. Alción Opinión extendida es que el Alción o Martín Pescador es una veleta natural que colgaba por el pico señalá el viento dirigiendo su pecho hacia aquella parte del horizonte, pero la razón y la experiencia han probado la nulidad de esta virtud magnética. Lo que le habrá dado este crédito sería verosimilidad similmente la observación que se hace de que el Alción parece estudiar los vientos y adivinarlos principalmente cuando hace su nido. Repárese que entonces esto es en el solticio de invierno, el mar está en calma y los vientos tranquilos, hasta que los pequeños Alciones tienen su pluma y abandonan los nidos flotantes sobre las ondas sin ser sumergidos. Pero en esto no tenemos regla alguna segura para guiarnos. ¿Sería acaso una providencia particular en la Alción o bien un arreglo de la naturaleza que vela por la conservación de cada especie? ¿Quién se atreverá a decidirlo? Es muy cierto, dice Brown, que muchas cosas acontecen porque el primer motor así lo ha determinado y la naturaleza las ejecuta por caminos que no son desconocidos. Es también una antigua costumbre el encerrar a los alciones en cofres con la idea de que preservan de los gusanos las ropas de lana y quizá también al colgarlas por los apotentos no se lleva a otro objeto. Creo, añade el doctor Brown, que colgándolos por el pico no se ha seguido el método de los antiguos, quienes sin duda las colgaban por la espalda, porque el pico señalaba los vientos y porque así es como Kircher ha descrito las colondrinas de mar. Pero lo que en otro tiempo hizo colgar a este pájaro es que se creía que sus plumas se renovaban como si estuviese vivo y esto es lo que Alberto el Grande esperó inútilmente en sus experiencias. Además del que predice los vientos, atribuyásele también a la alción la preciosa calidad de enriquecer a sus poseedores, mantener la unión de las familias y comunicar la belleza a las mujeres que llevan sus plumas. Los tártaros y los ostíacos veneran mucho a este pájaro. Buscan sus plumas con ahínco, las echan en un gran vaso de agua y conservan las que sobrenadan persuadidos de que basta tocar con estas plumas a una mujer para hacerse amar de ella. Cuando un ostíaco es harto feliz para poseer un alción, conserva su pico, sus patas y su piel, los mete en una bolsa y mientras lleve consigo este tesoro, se cree al abrigo de toda desgracia, siendo para él un maravilloso talismán. Al Corán Esta palabra en árabe significa el libro. Los musulmanes creen como un artículo de fe que el ángel Gabriel relató a su profeta por el espacio de 23 años todo lo que contiene el Al Corán, versículo en versículo, escrito sobre un pergamino hecho de la piel del cordero que habrán y moló en vez de su hijo Isaac. Los turcos dicen que el Al Corán, cuya composición miran como la obra de la eternidad, ha sido escrito por mano de Dios y los persas dicen haberlo sido por mano de ángeles. Todo el Al Corán debe estar escrito en el lienzo del gran vizir, así como todos los muebles del canciller de Francia deben estar cargados de flores de lis. Es un error menos esparcido en el día la opinión de que se atribuye a Mahoma de poco miramiento para con las mujeres. No es verdad que las excluya de su paraíso ni que las haga esclavas en este suelo. Léese esto en el Al Corán. Las mujeres se comportan con sus maridos del mismo modo que los maridos se comportan con sus mujeres. Además, Volthier dice que hay una gran cuestión en sí el Al Corán es eterno o si ha sido creado. Los musulmanes rígidos le creen eterno. Mahoma compuso esta obra con el auxilio de Batiras el Jacobita, de Sergio Monge Nestoriano y de algunos judíos. Está dividido en cuatro partes, en muchos capítulos, que se distinguen con títulos tales como el de la mosca, la araña, la vaca, etc. La mayor parte de estos principios son los de Arrio, Nestorio, Sabelo y otros heresiarcas. La Sagrada Escritura se emplea algunas veces en él, pero con una enorme mezcla de fábulas, principalmente sobre los patriarcas, sobre Jesucristo y sobre San Juan Bautista. El Alcorán es tan respetado de los maometanos que un judío o un cristiano que levantase la mano contra él no podría evitar la muerte sin abrazar su creencia y que aunque fuese un musulmán, se le trataría con sumo rigor si lo tocase siquiera, sin haberse lavado las manos. Poco después de la muerte de Mahoma, publicaronse más de 200 comentarios sobre este libro. Monavia, califa de Babilonia, reunió una asamblea en Damasco para conciliar tan diferentes opiniones, pero no pudieron lograrlo. Escogió a seis de los más hábiles doctores con encargo de que escribiesen lo que les pareciese más puesto en razón. Sus seis obras fueron compiladas con esmero y habiendo sido destruidas todas las otras con agua y fuego, prohibióse bajo rigurosa pena el escribir contra la autoridad de esta reunión, lo que no impidió que naciese una multitud de sectas como entre nosotros. Aldón, dos señores lombardos llamados Aldón y Granson, cayeron en desgracia de Guneberto, rey de Lombardía, cuyo príncipe resolvió su muerte. Estaba un día tratando de este magnánimo proyecto con su favorito cuando una gruesa mosca vino a colocarse en su frente, dándole una fuerte picada. Guneberto ahuyentó aquel insecto que volvió inmediatamente a la carga, importunándole hasta que le encendió en una cólera violenta. El favorito viendo a su dueño irritado cerró la ventana para impedir la salida del enemigo y se puso en persecución de la mosca mientras que el rey sacaba su daga para matarla y después de haber sudado mucho, Guneberto atrapó al fugitivo insecto, le hirió, pero no le cortó sino una pata y la mosca desapareció. En aquel mismo instante, Aldón y Granson que estaban juntos vieron aparecérsele una especie de hombre que parecía rendido de cansancio y que traía una pierna de palo quien les avisó del proyecto del rey Guneberto aconsejándoles la fuga y desapareció al instante. Los dos señores dieron gracias al espíritu de lo que hacía por ellos después de lo cual se alejaron como lo requería la circunstancia. Electriomancia adivinación por medio del gallo sin detenernos en las calidades del referido animal que para nosotros es un reloj vivo advertiremos que sin duda a causa de su mérito se han servido de él como de un ser privilegiado para decir la buena aventura. Los antiguos adivinaban las cosas futuras por medio del gallo y vete ahí el método que seguían. Trazabase en la arena un círculo que le dividían en 24 partes iguales en cada una de las cuales se figuraba una letra del alfabeto. Ponías en cada letra un grano de trigo o de cebada. Colocabase enseguida en medio del círculo un gallo adiestrado a este ejercicio. observabase con cuidado de qué letras se comían los granos y de estas letras reunidas formaban una palabra que servía de contestación a lo que se pretendía saber. Algunos adivinos entre los que se citan Ljambilco queriéndose saber quién sucedería al emperador valente emplearon la alec triomancia y el gallo sacó las letras Teot instruido valente de esta profecía mandó matar a muchos magos y se deshizo de todas las personas de consideración cuyo nombre empezaba con estas letras fatales lo que no impidió que su cetro pasase algunos años después a manos de Teodosio el Grande pero según todas las apariencias esta profecía se hizo después del acontecimiento y Amiano Marcelino cuenta esto de otro modo diciendo que bajo el imperio de valente se encontraban entre los brujos muchas personas de consideración y algunos filósofos quienes curiosos de saber cuál sería la suerte del emperador reinante se reunieron durante la noche en una casa en que acostumbraban a celebrar sus ceremonias empezaron por levantar un trípode de raíces y ramas de laurel que consagraron con horribles imprecaciones sobre este trípode colocaron un vaso formado de diferentes metales y colocaron en derredor en distancias iguales las letras del alfabeto entonces el brujo más sabio de la compañía se adelantó envuelto en un largo velo llevando en las manos hojas de verbena y haciendo a gritos horribles invocaciones que acompañaba con asquerosas convulsiones luego deteniéndose repentinamente delante del vaso mágico permaneció inmóvil teniendo un anillo colgado de un hilo y apenas acababa de pronunciar las palabras del sortilegio que se vio como ver el trípode menearse el anillo y dar ya a una letra y a otra y al momento que habían sido tocadas estas letras se iban a alinear por sí mismas una al lado de otra sobre una mesa en que compusieron hermosos versos heroicos que admiró toda la reunión valente que tuvo cuidado de informarse de esta operación y que no le acomodaba se consultase al infierno sobre su destino castigó severamente a los grandes y los filósofos que habían asistido a este acto de brujería y aún extendió bárbaramente un decreto de proscripción contra todos los filósofos y brujos de Roma pereció una muchedumbre de estos y los grandes disgustados de un arte que les exponía a tan crueles suplicios abandonaron la magia al populacho y a las viejas que ya no les hicieron servir sino para pequeñas intrigas y maleficios bajos Alejandro el grande rey de macedonia tuvo un sueño que le impidió el maltratar a los judíos cuando quería entrar como conquistador en Jerusalén por esto será sin duda que los demonógrafos se han apoderado de él y que los cabalísticos le han atribuido un libro sobre las propiedades de los elementos el retrato de Alejandro el grande grabado a modo de talismán se tenía en otro tiempo por un excelente preservante en la familia de los macrienos que usurparon el imperio en el tiempo de valeriano los hombres llevaban siempre sobre ellos el retrato de Alejandro de oro y plata las mujeres adornaban con él su tocado brazaletes y anillos trebelio polium añade que esta figura sirve de un gran socorro en todas las circunstancias de la vida pero que es menester llevarla en oro o plata el pueblo de Antioquía tenía en práctica esta superstición que harto costó a San Juan Crisóstomo el quitar Alejandro de Tralles médico nacido en Tralles hacia menor en el siglo 6 quien a la par que muy sabio era supersticioso y crédulo algunas veces aconsejaba a sus enfermos que usasen amuletos y hechizos en el libro 10 de su medicina práctica capítulo primero dice que la efigie de Hércules ahogando a león en nemea y grabado en un anillo es un remedio excelente contra alcohólico supone también que cura muy bien la gota la piedra y las calenturas por medio de jeroglíficos y hechizos y un sabio médico que en nuestros tiempos recetó semejantes pósimas lo llevaron sin duda a la casa de los locos Alejandro de Pafagonia impostor que predicó en la la vista penetrante la tez blanca la voz clara pocos pelos en la barba y algunos falsos cabellos mezclados tan diestramente con los suyos que harto difícil era conocer que fuese calvo su acento era sumamente dulce y afable y era un tanto aficionado a la medicina la pobreza y la depravación de sus costumbres le obligaron desde su más tierna infancia a unirse con charlatán que se hacía pasar por maco recitando muchos secretos para hacerse amar o aborrecer descubrir tesoros procurarse herencias perder a sus enemigos y otras cosas semejantes habiendo reconocido este hombre en el joven alejandro un espíritu diestro y suspicaz gran memoria y mucho atrevimiento se complació en instruirle en las astucias de su oficio y el discípulo se aprovechó dócilmente de las lecciones del maestro cuando alejandro hubo pasado su primera juventud y había ya muerto su maestro la necesidad le obligó a emprender algo extraordinario para poder subsistir uniéndose pues con un cronista bizantino llamado coconas hombre tan malvado como atrevido recorrieron juntos diversos países buscando a quien engañar y encontraron a una vieja rica que aunque se creía hermosa y procuraba siempre agradar los dos aventureros la sedujeron con sus cumplidos y los supuestos secretos que le dieron para conservar su belleza y como ésta era de pella capital de macedonia y quería regresar a su patria llevose consigo a dos compañeros quienes vivieron a sus expensas desde la bitinia hasta macedonia llegados que fueron a aquel país repararon que se criaban allí grandes serpientes tan familiares que jugaban con los chiquillos sin hacerles ningún mal por lo que compraron una de las mayores para que lo secundase en las escenas que se proponían representar concibieron entonces un proyecto de lo más atrevido y erigieron un oráculo cuyo suceso sobrepujó todas sus esperanzas pero estuvieron algún tiempo en deliberar qué lugar escogerían para comenzar la función coconas prefería calcedonia ciudad de la papagonia por el concurso que en ella había de las diversas naciones que le rodeaban y alejandro prefería su país que era abdonea pequeña provincia de la misma provincia porque los espíritus eran allí más groseros y supersticiosos habiendo prevalecido esta opinión los dos pícaros ocultaron algunas planchas de cobre en un viejo templo de Apolo en la que escribieron que Esculapio y su padre llegarían pronto a establecerse en aquella población así que fueron encontradas estas planchas esparcióse pronto la voz en las diferentes provincias y particularmente en el lugar designado cuyos habitantes se apresuraron en erigir un templo a estos dioses cuyos cimientos edificaron en tanto coconas esparcía los oráculos por calcedonia pero murió de la mordedura de una víbora apresurándose a Alejandro a reemplazarlo y continuar sus profecías dejándose ver su caballera bien peinada un manto de púrpura rayado de blanco traje de los antiguos profetas llevaba en la mano una hoz con la que da a Perseo a quien suponía descender por parte de su madre publicaba un oráculo que le decía hijo de Podaliro y al mismo tiempo recitaba otro de Asibila que decía que a orillas del puente Eusino aparecería un libertador de la Ausonia cuyas predicciones estaban diestramente entremezcladas de términos confusos y místicos creyéndose al fin harto anunciado Alejandro por sus profecías apareció por último en su tierra natal donde no tardó en ser acogido y reverenciado como un dios algunas veces fingía estar sobrecogido de un fulgor divino y por medio de la raíz de una hierba que mascaba y espumeaba extraordinariamente lo que los tontos atribuían a la fuerza del dios que le inspiraba tenía preparada desde mucho tiempo una cabeza de dragón cuya cara presentaba las facciones de un hombre era hecha de lienzo y la boca se abría y cerraba por medio de un crin de caballo de la que deseaba servirse junto con la serpiente domesticada que había comprado en macedonia y que tenía siempre encerrada con sumo cuidado cuando alejandro creyó que ya era tiempo de comenzar su comedia se transportó de noche al lugar en que se abrían los cimientos del templo y habiendo encontrado una fuente ocultó en ella un huevo de ganso en el que había encerrado una pequeña serpiente que acababa de nacer al otro día muy de mañana dirigióse a la plaza pública con los cabellos desordenados el aire agitado con su hoz en la mano y cubierto únicamente con una banda dorata subió a un altar elevado y gritó que aquel lugar estaba honrado con la presencia de un dios a estas alturas el pueblo que había acudido para oírle empezó a hacer votos y ruegos mientras que el impostor pronunciaba palabras en lengua judaica y fenicia lo que servía para redoblar la admiración general corrió enseguida al lugar en que había escondido su huevo de ganso y entrándose en el agua empezó a cantar alabanzas a apolo y esculapio y a invitar a este último que bajase y se presentase a los mortales luego metiendo una exclamó pueblos ved aquí vuestro dios atenta toda la población a este espectáculo lanzó gritos de alegría al ver a alejandro romper el huevo y sacar de él una pequeña serpiente que se ensortijó por sus dedos todos echaban bendiciones pedían unos la salud y otros riquezas y honores en tanto el impostor alentado por tales resultados y hizo propalar al otro día que el dios que tan pequeño habían visto a la víspera había recobrado todo su grandor natural la población estaba llena de extranjeros que habían venido para ser testigos de tales milagros y su casa estaba sitiada de una multitud inmensa colocose sobre un lecho después de haberse revestido de su traje de profeta y teniendo en su mano la serpiente que trajo de macedonia dejándola ver enroscada por su cuello y arrastrando una larga cola pero ocultaba bajo el sobaco la cabeza dejando ver solo la fingida que había preparado el lugar de la escena estaba débilmente iluminado se entraba en una puerta y salía por la otra sin que fuese posible detenerse por mucho tiempo este espectáculo duró algunos días y se renovaba siempre que llegaban algunos pasajeros sacaron retratos del dios y se hicieron efigies suyas en bronce o en plata al ver el profeta todos los ánimos dispuestos anunció que el dios daría sus oráculos a un cierto tiempo y que se le debían enviar las preguntas por escrito y selladas y entonces encerrándose en el templo que le acababan de construir hacía llamar a todos los que habían enviado billetes y se los devolvía sin que pareciese haber sido abiertos con la respuesta del dios estos billetes habían sido abiertos con destreza tal que eran imposibles conocer que se hubiese roto la yema algunos espías y emisarios esparcidos por las más lejanas provincias informaban al profeta de todo cuanto llegaba a saber y le ayudaban a dar sus oráculos que por otra parte eran siempre oscuros o ambiguos según la prudente costumbre de los oráculos llevaban con ahín co víctimas para el dios y regalos para el profeta porque el dios había mandado con el oráculo que se hiciese bien a su ministro porque para él no lo necesitaba finalmente el impostor queriendo completar la admiración por medio de una nueva superchería anunció un día que Esculapio respondería en persona a las preguntas que se le hicieran lo que se llamaba respuesta de la misma boca del dios así es este engaño por medio de algunas arterias de grullas que remataban por una parte de la cabeza postiza de la serpiente y por el otro en la boca de un hombre escondido en un aposento vecino pero el dios no se sueldos de nuestra moneta lo que ascendía una suma considerable porque el profeta percibía 60 u 80 mil al año y no se permitía hacer dos preguntas en el mismo billete las contestaciones se daban ya en prosa ya en verso pero siempre de un modo oscuro por el que se encuentra casi siempre en medio de vaticinar feliz o mal resultado en algún negocio ve ahí un ejemplo alejandro envió su oráculo al emperador marco aurelio que tenía entonces guerra con las naciones vecinas y que le mandó ir a roma en el 171 como el dispensador de la inmortalidad este oráculo decía que debía echar en el danubio dos leones vivos después de muchas extraordinarias ceremonias y que de esta suerte le aseguraban una pronta paz precedida de una brillante victoria estas órdenes fueron ejecutadas puntualmente pero los dos leones traspasaron el río nado y los enemigos los mataron dio el emperador la batalla fue derrotado su ejército dejando en el campo más de 20.000 hombres el profeta probó la verdad de su predicción diciendo que le había anunciado una victoria sin nombrar al vencedor algunas veces el profeta descuidaba abrir los billetes cuando creía haber adivinado la demanda según los mensajeros así es que un día dio un remedio para el mal de costado cuando se le preguntaba cuál era la patria de Homero muchos filósofos pretendieron quitar la máscara a este impostor pero sus sectarios que no razonaban imponían silencio con sus clamores a los que pretendían desengañar al pueblo las imaginaciones estaban acaloradas y los ojos fascinados hacían realidades todas las fantasías la acogida que marco aurelio hizo al impostor le adquirió el respeto de los cortesanos y la veneración del pueblo y en fin después de haber predicho que moriría de un rayo como esculapio a los 150 años pereció miserablemente de una úlcera en la pierna a los 70 años sin embargo después de su muerte se le erigieron estatuas y ofrecieron sacrificios como a un semidios alejandro tercero rey de escocia en 1258 casóse en el año 1286 en terceras nupcias con una francesa llamada julieta hija del conde de edreus en la noche de la solemnidad de la boda vio centrar al fin del baile en el salón en el que estaba reunida la corte un espectro descarnado que se puso a bailar de una manera horrible las horrorosas pernadas de este fantasma turbaron de tal suerte a los concurrentes que todas las fiestas se suspendieron y algunos expertos anunciaron que esta aparición anunciaba la cercana muerte del rey en efecto el mismo año en una cacería montando Alejandro un caballo mal encillado fue arrojado de la silla y murió de la caída es como ya se sabe una creencia antiguamente muy vulgar la de la mujer blanca o del espectro de la víspera que venía a anunciar la muerte Alejandro VI elegido papa 1492 no por los delitos que no únicamente porque algunos escritores afirman que tenía a sus órdenes un demonio familiar que pasó enseguida al servicio de César Borgia su hijo Aleluya palabra hebrea que significa alabanza a Dios las gentes sencillas creen aún en muchos parajes que se hace llorar a la virgen cantando aleluya durante la cuaresma en chartres se representaba la aleluya con un trompo que un monaguillo hacía correr a latigazos por la iglesia en la época en que no es dado rezarla a la que se llamaba la aleluya azotada los canchadales tienen su grito de alegría al calai que corresponde al nuestro de aleluya y la repiten tres veces en la fiesta de las escobas que consiste en barrer con abedul el hogar de sus cabañas creen que al repetir tres veces este grito sagrado complacen sobremanera a los tres dioses del universo filat cho chi el padre foila su hijo eternal y goch su nieto llámase trébol de aleluya a una planta que por pascua da una pequeña flor blanca estrellada y pasa por un específico excelente contra los filtros amorosos ales alejandro amigo de melantón y hereje como él nacido en edimburgo el año 1500 cuenta que habiéndose subido a una montaña muy alta cuando joven dio un paso en falso y cayó en un precipicio y viéndose próximo a sumergirse en él se sintió transportado a otro lugar sin saber por quién ni cómo y se encontró sano y salvo sin contunciones ni heridas algunos atribuyeron este milagro a los amuletos que llevaba al cuello según costumbre de los niños de aquella época pero él lo atribuyó a la fe y oraciones de sus padres alessandro alessandri juriconsulto napolitano muerto en 1523 publicó una colección muy rara de disertaciones sobre las cosas maravillosas ha hablado de prodigios sucedidos recientemente en Italia de sueños verificados de apariciones y fantasmas que dijo haber el mismo visto puso estas disertaciones en su obra generalium diarum en la que cuenta con admirable credulidad toda especie de hechos prodigiosos y y solo citaremos aquí un ejemplo porque le es personal los otros hechos curiosos están en otras partes dice que una noche fue con otros amigos a dormir en una casa de roma que desde mucho tiempo visitaban espectros y demonios a medianoche estando todos reunidos en un mismo aposento y con muchas luces vieron aparecer un gran espectro que les atemorizó con su voz terrible y con el ruido que hacía saltando por encima de los muebles y rompiendo los servicios uno de los más intrépidos de la compañía se avanzó muchas veces con luz al encuentro del espectro pero a medida que él se acercaba se alejaba el espectro y desapareció enteramente después de haberlo trastornado todo en la casa poco tiempo después el mismo espectro entró por las rendijas de la puerta y los que le vieron se pusieron a gritar con todas sus fuerzas Alessandro que acababa de echarse en la cama no le percibió al principio porque el fantasma se había deslizado bajo el catre pero pronto apagó las luces y derribó los libros con cuanto había encima la oscuridad aumentó aún más el miedo los amigos de Alessandro gritaron y mientras que llevaban luces repararon que el espectro abrió la puerta pasó sin ser visto por entre los criados y se escapó por los aires sin haber hecho ningún mal a nadie todas las poblaciones tenían antiguamente sus casas que se sabio de talento si hay engañado con tales farsas es inconcebible al euromancia adivinación que se practicaba por medio de la harina metíase cedulillas arrolladas en un montón de harina mediándose por nueve veces de una parte a otra repartíase enseguida aquella masa a los diferentes curiosos y cada uno razonaba o soñaba según la cedulilla que le había caído en suerte apolo que presidía a esta adivinación era llamado por esta aleuromantis y aún han quedado algunos restos de esta costumbre en los campos al fader el mayor de los dioses en la teonia escandinava antes de crear el cielo y la tierra era como heimi junum príncipe de los gigantes las almas de los buenos debían vivir con él en el lugar llamado simi o wingol pero los malos pasaban a helan de allí a niflen región de las nubes inferiores en el mundo noveno el eda le llama de diversas maneras nikar el sijunto swither el exterminador swither el incendiario osque el que escoge a los muertos etc el nombre de alfader se ha dado también a odin alfaresios genios escandinavos los buenos se llaman líos o luminosos y los malos doc o negros alfitomancia adivinación por medio del pan de cebada la que se conoce desde los más antiguos tiempos nuestros padres cuando entre muchos acusados querían conocer al culpable y obtener de él la confesión de su delito hacían comer aquellos de quienes sospechaban un pedazo de pan de cebada el que lo tragaba sin estorbo se le reconocía por inocente mientras que al que era criminal se le indigestaba de esta costumbre que era también recibida en las leyes canónicas y empleada en las pruebas del juicio de Dios ha procedido esta maldición popular cimiento que este pedazo de pan me ahogue ve de ahí cómo se produce para esta adivinación lo que solo hace harina pura de cebada amase la masa con leche y sal sin poner levadura se le envuelve en un papel untado y se hace cocer este pan bajo la ceniza frótense enseguida hojas de verbena y se hace comer aquel que se teme engañe y lo digiere si la presunción es fundada de esta suerte un amante puede saber si su querida le es fiel y una mujer si su marido no le hace perfidias había cerca del avinio un bosque sagrado donde se practicaba la alfitomancia unos sacerdotes alimentaban en una caverna una serpiente según unos y según otros un dragón al que en ciertos días del año tenían que llevar de comer las doncellas que con los ojos vendados debían dirigirse a la gruta llevando en la mano una torta hecha por sus propias manos con miel y harina de cebada el diablo las guiaba dice el elancre y aquella a quien la serpiente se negaba a comer la torta se tenía por no doncella alfonso rey de castilla y de león llamado el astrónomo y el filósofo muerto en 1284 deben ser las tablas alfonsinas y decía alguna vez que si dios le hubiese pedido consejo al momento de la creación tal vez se le hubiera dado bueno este sabio príncipe según se dice creía en la astrología y habiendo hecho sacar el horóscopo de sus hijos supo que el menor debía ser más dichoso que el mayor por lo que le nombró su su sucesor en el trono pero a pesar de las decisiones de los astrólogos el mayor mató a su hermano menor encerró a su padre en una estrecha cárcel y se apoderó de la corona al fridaria especie de ciencia que pertenecía a la astrología por la que se le atribuyó sucesivamente alguna influencia sobre la vida a todos los planetas gobernando cada uno a su vez cierto número de años al gol es el nombre que los astrólogos árabes han dado al aliento un aliento muy violento es señal de un gran talento y al contrario un aliento débil lo es de un temple gastado y de un flaco discurso gracias a nuestros suscriptores y a nuestros patreons que hacen posible que el canal siga creciendo muchas gracias si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo muchas gracias